El gobierno colombiano se muestra cada vez más impaciente. Aún no pudo pasar del segundo punto en la agenda, el futuro político de la guerrilla. El plazo de diálogo propuesto por el presidente Juan Manuel Santos está por agotarse, pero las FARC dicen estar dispuestas a seguir. Estamos redoblando nuestros esfuerzos para que podamos dar pronto la buena nueva de un informe satisfactorio sobre el punto de participación política que colme de optimismo y mayor convicción los corazones de esa inmensa masa de desposeídos que verdaderamente anhela la conquista de la paz. Entre los ciudadanos colombianos crece el escepticismo acerca del futuro de las negociaciones de paz. Para el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, esto se debe a que las FARC no se ajustan a la agenda y obstaculizan el proceso. Por ese camino lo que se ha logrado es confundir a los colombianos sobre el propósito de las conversaciones, haciendo que pierdan apoyo en la opinión pública. Los ataques de la guerrilla han aumentado en los últimos días. Mientras, la Cámara de Representantes aprobó esta semana un proyecto de ley para que en caso de alcanzarse un acuerdo pueda ser refrendado en referéndum por la ciudadanía.